los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo espero que todo fenomenal y el día de hoy analizaremos cuánto gana la youtuber carmen carrion es una youtuber que me habéis comentado que analice aunque he visto que hace bastante que no sube contenido de forma frecuente sube esporádicamente algún vídeo cuando le apetece que en verdad esto es lo mejor no te tienes que sentir presionado ya que luego las cosas no fluyen no salen como tú quieres tienes que dejarte llevar y bueno amigos vamos a ver un poco su canal tenemos aquí este vídeo el más reciente subido hace cuatro semanas a un primar otoño-invierno de bebé del 2021 con 2.600 visitas un super house super económico 2.700 super house y style con 2.200 un super house de shane con 4.000 visitas y tenemos a este hace seis meses mi parto natural los cuento todo con 8.000 visitas y podemos ver que no tienen muchas visitas en la actualidad vamos a ver un poco sus primeros vídeos podéis ver antes tenían muchísimas más reproducciones lo que no le ha dedicado mucho tiempo otra cosa es que hace nada superó los 100.000 suscriptores enhorabuena carmen carrion si estás viendo este vídeo te felicito enhorabuena por conseguir la placa y vamos a ver los primeros vídeos de carmen carrion cuando empezó en youtube y podemos ver que este canal ya tiene nueve años en la plataforma empezó con la misma temática que mantiene en el día de hoy enhorabuena por esta constancia outfit número 2 de otoño-invierno 7.000 visitas un outfit vestido primar con 3.000 siempre ha mantenido las mismas visitas como podéis ver 11.000 2.000 2.000 6.000 compras de primar outfits outfits compras super house y compras de diciembre hemos todo tipo de vídeos sobre moda respecto a mostrándonos vestidos de temporada y vamos a ver los vídeos más populares de carmen carrion los vídeos que más se han realizado y tenemos a embarazada con 15 de años 1.5 millones de visitas embarazada a los 15 parto con 893 mil y cambio a mi hija coral no al bullying con 575 mil y tal madre e hija con 466 mil visitas tenemos un día y hay max y palda 325 mil y este de 6 peinados sencillos fácil para noche vieja que no ha tenido muy buena aceptación tiene más no me gustas que me gustas 286 mil visitas y amigos vídeos como podéis ver ahora no está subiendo mucho contenido por lo tanto lo que está generando en youtube no es mucho dinero sin embargo me alegro de que no se impresione que no suba contenido a lo loco sin ganas sobre todo te tiene que gustar y te tienes de sentir bien para realizar los vídeos salgan de forma fluida no se vean forzados y bueno amigos ahora sí vamos a ver cuánto gana carmen carrion en youtube y tenemos aquí su canal estos 8 o 9 años ha subido 521 vídeos ha logrado superar los 103 mil suscriptores enhorabuena carmen me alegro muchísimo y ha generado un total de 11 millones 965 mil visitas es poquito para todo este tiempo que lleva en la plataforma y podemos ver como os he comentado que no tiene muchas visitas en la actualidad en los últimos 30 días ha generado 21 mil 737 visitas es poco sin embargo analizaremos cuando está generando todo por temas de tiempo también por el tema de los hijos no puede subir tanto contenido como veis no llegan a las mil visitas diarias yo ya estoy a punto de superar ese promedio llevo los últimos días con mil visitas diarias muchas gracias a todos por el apoyo le agradezco de todo corazón muchísimas gracias y podemos ver aquí en octubre que sí que le iba bien 300 mil visitas 200 mil y desde hace unos meses que se está manteniendo por debajo de los 30 mil y por encima de los 20 mil como podéis ver el mes de septiembre hizo 24 mil 892 visitas y eso es debido a que no sube contenido no ha podido lograr esa fama como siempre los comento hay youtubers que lo logran ella lleva muchísimos años en la plataforma y como veis sus vídeos han mantenido con unas visitas muy constantes cuando algunos nuestros que vemos pero como os comenté no todo el mundo triunfa en youtube tiene que ser en el momento adecuado ya sabéis la cosa adecuada en el momento adecuado y volvamos a ver en el canal de carmen carrion ahora vamos a ver cuánto gana con 21 mil 737 visitas mil 737 la dividiremos entre mil para saber el cm y esto entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y el cpm promedio lo pondremos de 18 ya que se trata de un canal de moda sin embargo la duración es muy buena no sé si multiplicado quizás no salga nada un momento amigos 86 ahora si lo multiplicamos por el cpm de 1.5 dólares a mil visitas y serían 10 y 16 dólares de ganancias lo que ha obtenido carmen carrion con 21 mil visitas como os comentaba es muy poco no son apenas ingresos sin embargo no ha subido un vídeo desde hace cinco meses que no subió hace cuatro semanas hemos demostrado no le está dedicando mucho tiempo ella tendrá sus razones le mando un saludo a carmen y un saludo a todos los que me habéis recomendado vídeos los que me apoyáis los que me animáis a seguir me dejáis comentarios recomendándome a otros youtubers os lo agradezco de todo corazón amigos míos muchas gracias por todo espero que os haya gustado el vídeo háganme saber si conocían a carmen les parecen sus vídeos y también aquí nos gustaría que analizarán el próximo vídeo eso es todo muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo